Música Música Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volverla Música Y aquella tristeza, ya todo ha cambiado A mí no me importa si piensa duerme Música Volví a la candina, a tomar tequila Pude ya lo grito, me gustó cantar Música Y tú me vas tequila, grite la alegría Me puse te la vida, porque ella murió la mamá Música Ahora le fascinó la suerte, no la suerte Porque se le va, compadre Apapache la herida cuando la lleve Y ahí para los borrachos Salucita de la buena, compadre Aunque si es con agua Vamos a seguir comaciendo con temas Seguimos de tierra caliente, compadre Y ese es el estilo de los rindos, compadre Música 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 ¿Cuánto costará la sierra sin el hincho acá en la cueva? ¿Cuñota y ombres cerca y ciega? ¿Y el aguante y el grillo? ¿Allá nos cayó a esos ramos y la muchacha solita? ¿Cuánto costará la sierra? ¿Cuánto costará la sierra? Me sacaron de chinola, porque no la escolaría Y me quedo grande del tacón Y me volan de la linda Cuando yo me la he quitado Ya me va para esta linda Por unos tiempos teidores Tuve un fracaso en la paz A ver Madrid y nada Me falló, ayer te muero Yo sentar así fue que si vos Y ahorita no tendrán su paz Y a los días que llegan Mi mundo está haciendo mi vida Y yo soy una de los dos Estadita, mi camisa La de la del día que llega Que haya tuya o que haya linda Eso es Y vamos todos a la pista A bailar el ritmo Vamos a contarle La de la del día que llegamos En su vida Vamos a la botina 8 o 10 La de la del día que llegan Y el sol 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 Y toda la familia El corte Y al amor Y al amor Y al amor Y no se me quede Salta Y al amor Vamos a bailar chileiro con los ríos de ropa. ¡Ay, soy, soy, soy! ¡Ay, soy, soy! ¡Ay, soy! ¡Ay, soy! ¡Ay, soy! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, soy! Toma la masa de que en una vuelta, la brilloquita, y con la masa de Peña Baja, y con la masa de San Cancino, y con la masa de Peña Baja, ¡eso! Toma la masa de que gusta Baja Baja, ¡eso! ¡ahí para la masa de la Mateo! ¡ahí vengan como ustedes saben! ¡ahí se nos hace hasta la muchachona soltera! ¡ahí vengan de boquitos! ¡eso! ¡ahí se nos hace hasta la noche! ¡ahí vengan de boquitos! La otra cita, esa otra cita. Y ahí con la raza de la gente, ¿verdad? A la derecha, ¿verdad? Ahora después ya se descansaron Seguimos bailando Eso, que bonito, que bonito Onde está el licho de los borrachos Y cantando con la familia ¿Dónde están la familia Hernández? La familia Santiago ¿Dónde están con la Divulgión? ¿Dónde están con la familia Hernández? Salud a poquita La familia López La familia Bautista La raza de Santa María Santiago de Peñalanta ¿Dónde están las meles? Sabía Rehúil 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 Matías de Santa Cruz Ahí está con la raza de León Por ahí, por ahí Por ahí Y nos acompañan Y donde están en casa Les acuerdice ¿Dónde están las quinceañeras? Recuerden Recuerden que nos vamos Hasta que se cante la quinceañera Así que Pues mira que se cantó la quinceañera Nos vamos todos Así que Ahí Ahí está El Amigo importante para ahí Y donde los saludos Con la roya A la ciudad de Santa Cruz Y los saludos Para toda la raza bonita De Guajaja Mi compañero Vamos a bailar De Panaca de Chileta Porque Que uno Y vamos a Lo que se te dice Salve La verdad Eso es Eso Y esa es la gente alegre Alegre de corazón Y así Y así De la parte de la Y esa es la voz Y esa es la voz Y esa es la voz Ahí cuando lasas De la parte de la De la parte de la Ahí De la parte de la voz Y ahí Esa la voz Con la voz Que uno Que uno Dijo Hora Y Y Y De la parte de la waar ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí se ha traducido a loco, que sabroso. ¡Qué sabroso! Queframe para toda la familia es sanduño. Ahí para la familia, el golpe. ¡Gracias! 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 ¡B ¡Gracias! ¡Gracias! y ¡Gracias por ver el video! 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 Suspiro por verte Ahora que lejos Y olvido sin luz y de amor Tan duerme tan solo y triste Yo no cambié Quisiera violar Quisiera morir De sentimientos Un aplauso 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!